También al conocimiento del público que la asociación se preocupa con sus miembros. Y por ello hemos ido capacitando a nuestro personal para que dé seguimiento tanto la parte administrativa como la parte salud. Tenemos un médico que es conocido ya dentro de la Organización Panamericana como ser representante de nuestro país para lo que es lo pago. Y tenemos un excompetidor que ya es parte de lo que se ha ido traducido. Yo he hecho el conocimiento y agradezco a todos los que hemos ido dando tanto las instituciones oficiales y los ministerios de corte que van a haber considerado para las diversas actividades que han ido realizando, las capacitaciones que hemos ido haciendo con ellos como también a las instituciones de estos momentos que la asociación de equipos en apoyo con la asociación de Puerto Plata, la asociación Ponte Bonado, la asociación de San Pedro de San Corí, el Distrito Nacional y la de Santo Domingo como provincia. Ha decidido solicitar formalmente que para el año 2021 la organización mundial de equipos, la Guapo, la Guapo Panamericana, la propiedad del honor de ser cero del siguiente torneo centroamericano del Caribe, oficial a la cabrera que era un récord de torneos en San José de la Mata el día de marzo. ¿Entregando? Ahí en combate con reformas, el 17 de marzo, se ganó eventos en marzo de 2019 en San José de la Mata, en Tamporea el 17 de marzo, la obra de eventos en San José de la Mata. El primer evento de la Icon de equipos realizado en la Pucamayla. En la internacional, Chang Hong compitió y ganó sus combates en el torneo aniversario del Instituto UTI, del Instituto CETI. El torneo está pendiente en la Organización Mundial de Asociaciones de Equiposis, la UACAO, la única institución reconocida por el Comisión Índico Internacional para fines del hipóximo olímpico. Tiene este sistema de premiaciones para los alumnos.